El enfrentamiento escenificado entre el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y el senador Félix Bautista ha enfocado otro ángulo, ya que hasta los Estados Unidos ha tomado parte en esta situación, visto que el embajador de Norteamérica en el país, James Brewster, manifestó su respaldo en la lucha contra la corrupción, advirtiendo que el gobierno de Barack Obama tiene tolerancia cero en contra de ese flagelo en cualquier institución o lugar del mundo. Otro respaldo que fortalece la guerra a favor del Procurador es que representantes del sector empresarial acudieron en apoyo al magistrado Domínguez Brito para defender la actuación del jefe del Ministerio Público, rechazando los ataques en su contra. Para el sector empresarial, la transparencia y el debido proceso siempre han sido los estandartes de principios para cómo llevar la justicia en República Dominicana. Y nosotros queremos especialmente hacer un llamado a la sociedad dominicana sobre la importancia que reviste en este momento el proceso que se está llevando a cabo. Entendemos que las acciones que se están haciendo de investigación no solo es un mandato que le impone la Constitución de la República ni el Ministerio Público, sino también responde a un reclamo. La situación ha llegado a tal punto que nuevamente la Procuraduría solicitó a la Suprema Corte de Justicia embargar bienes del senador Félix Bautista, sobre los cuales ha colocado un bloqueo los fines de que no sean transferidos a terceros, acción que ha sido férreamente rechazada por la defensa del legislador por considerarla absurda. Con esta posición coincide también el exdirector de la Procuraduría especializada contra la corrupción, Otoniel Bonilla, quien afirma que la acusación en contra de Bautista es un fraude procesal, pero para el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno Nelson Arroyo, la impunidad ya es una cultura en República Dominicana, por los constantes actos de corrupción que se cometen sin que sean castigados. Por consiguiente, incorporar a la acusación a través de artificios de redacción y en el relato fáctico de las imputaciones, las operaciones financieras y cuentas bancarias, depósitos y otros elementos vinculados a estos dos hechos ya decididos, constituye, como he señalado, un gran fraude procesal. Y eso podemos verlo, que ciertamente no hay una lucha seria contra la corrupción. Luego de que el juez de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto, fuera designado en funciones para conocer la celositud de desbloqueo a los bienes del senador, fue recusado porque alegadamente aparece en el padrón de militantes del PLD, lo que de acuerdo a algunos sectores podría actuar con parcialidad, pero Soto se declaró competente para tales fines. La situación ha tomado un matiz que ya va empoderando de manera paulatina a la colectividad debido a que con pancartas en manos y consignas, decenas de manifestantes se apostaron frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia en respaldo al senador Félix Bautista, momentos en que se conocía la solicitud de levantamiento a las trabas colocadas por el Ministerio Público a la inmobiliaria Rofi, de la cual es accionista, alegando que es inocente de los hechos que se les imputan. Serán los tribunales del país donde podrá dilucidarse esta situación y la justicia dominicana en su momento determinará si se trata de persecución política o un caso de corrupción.